Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron. Por eso Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. En el texto que para hoy nos regala la iglesia, no podemos perder la perspectiva de que entonces los niños eran tenido a menos. Eran como seres humanos de segunda categoría, indefensos, que no reportaban ganancias, que no trabajaban, tal como pasaba con las mujeres, especialmente las viudas e igualmente los ancianos. Y entonces nos encontramos con un Jesús que lejos de rechazarlos, se enoja porque los discípulos reprendieron a aquellos que traían a los niños. Y luego les impone las manos, es decir, los toca, los abraza, los protege. Y al decir, el reino de Dios pertenece a los que son como ellos, Jesús nos está invitando a aprender de los niños su simplicidad, su confianza, su dependencia paterna, su confianza en la madre, el saberse necesitado de ayuda, el tener su corazón abierto a los demás para de esa manera confiar y depender de Dios. Reconocernos necesitados de salvación y tener nuestro corazón desprejuiciado y abierto para acoger la palabra de Dios, esa que nos muestra el reino de los cielos. Que como Jesús, también hoy seamos no capaces de separar y anular a los más débiles, sino de ser un lugar de acogida y protección a esos necesitados, especialmente a los niños. Los niños que sufren la amenaza de muerte aún en el vientre de sus madres. Aquellos que son abandonados y explotados. Los que son adoctrinados por regímenes totalitarios y además privados de su libertad. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.